Hace rato tenemos que ir a pausa. Solo destacar dos elementos. No, uno, coge uno. Solo dos elementos. Mírala. Número uno, hay un artículo que publicó Juan Ariel Jiménez, y dice él que el gobierno debería de recibir 1.900 millones de dólares por esa renegociación, y que solamente va a recibir 775 millones. Ahí hay 1.200 millones de dólares en el aire. Y lo segundo es que además mienten, porque por ejemplo, Joel Santo dijo que el gobierno no iba a recibir dinero hasta finales del 24, y lo va a recibir a los 10 días. Y además dijo, y otro tema, finalizando con este tema, hay un peaje sombra ahí, que le pusieron equilibrio económico. Lo hay. Ok. Entonces, también, no solamente que se están enfumando 2.250 millones de dólares, sino que también, en este nuevo contrato, el gobierno va a tener que poner cuarto cuando no haya beneficios suficientes. Bueno, los beneficios del contrato... Ayer, nosotros, en Diario Urgente, el gobierno se puso ese tema, y yo originalmente digo, sí, está bien. Cualquier cosa que sea mejoría, uno no va a verlo como mal. Eso es un paliativo de poca significación. 12.000 pesos. Lo primero que hay que decir es, lo primero que hay que decir es, que luego yo reflexionando un poquito más, dije, bueno, de 8 a 12, bueno, pero con el incremento que ha habido en los últimos tres años de los medicamentos, eso no es nada, ni siquiera se ha compensado el incremento de la inflación en el área de medicamentos, porque cualquier medicamento que costaba 2.000 pesos, ahora cuesta 10. Ok. O sea, no ha pasado nada. Para mí, esa es una dosis politiquera, para dar un anuncio, un mensaje bonito en época electoral. Ahora bien... Ah, pero todos los mensajes que del gobierno es politiquero, no es politiquero. Estamos en el... Porque eso es un alivio para... Pero... No piensa en ti. Pero permíteme... No piensa en ti. Permíteme que te escuché. Que tú puedes comprar un medicamento de 12.000. Que sean esos pobres. Permíteme que te escuché. Por eso que yo estoy diciendo. Yo estoy pensando en ti. Permíteme que te escuché. Lo he escuchado a los dos. Lo he escuchado a los dos, tranquilamente, pacientemente. Reitero, basado en el incremento, en el incremento de los medicamentos, eso no compensa, esos 4.000 pesos no compensan el incremento que ha habido en los medicamentos. Segundo, yo coincido con Lorena. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ayer, antes de ayer, precisamente, el médico me dijo, gracias a Dios, que ya yo estoy viendo el corazón. Yo duré, luego que me dio COVID, salí con el corazón lento, una serie de complicaciones. Y tuve que someterme por más de un año, y todavía me quedan tres meses más, tuve que someterme por más de un año a un tratamiento de unos medicamentos que mensualmente eran 12.000 maracas. Bueno, yo tengo para comprarlo. A mí. Claro. Tener que te me paga bien. Rico, rico. Pero no todo el mundo tiene para tener 12.000 pesos todos los meses en eso. Usted sabe la cantidad de gente que tuviera que meternos a buscar 12.000 pesos mensuales en medicamentos, hace tiempo que se hubieran muerto. No, pero claro. ¿Eh? Entonces, esto es un abuso y todo. ¿Qué pasa? Yo vuelvo, aquí hablamos, yo voy a hacer un poquito de historia. El presidente de la república dijo, yo quiero ser recordado como el presidente de las grandes... Reformas. Reformas. ¿Lo recuerda? Reformador. Entonces, un reformador. ¿Qué pasa? Él al año, al año de su gestión presidencial hizo un evento pomposo en la parte frontal del Palacio Nacional. Y ahí prometió 12 reformas. 11 reformas que luego se convirtieron en 12, que fueron depositadas en el Consejo Económico Social, que por cierto, el profesor Héctor Guzmán dice que no vuelve más ahí porque lo han cogido de relajo. Es la mesa a la que él pertenecía. Ah, no, claro. Pero en lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social, la ley 87-01. No se lleve de este... Se abrió una mesa, ¿no? Vaya, vaya. Fue el que lo dijo, no yo. Fue el que nos retiramos a la oposición. Fue el que lo dijo, no fui yo. Sí, pero es verdad. Entonces, se abrió una mesa para la modificación de la ley 87-01. Bueno, pues, el proyecto de reforma, al igual que todos los otros, se lo llevaron al presidente y está engavetado. Ahora. Y está engavetado. Entonces, todo el mundo está esperando que la ley de seguridad social no sea la ley de seguridad económica de los popis. Pero mira. Porque todo el mundo sabe que es el sector financiero que se está beneficiando de eso. En detrimento incluso hasta de los otros empresarios. Porque los empresarios en el aporte que dan los empleados, los empresarios ponen la mayor parte de eso. Y los empresarios, yo sé que quisieran que sus empleados cuando se retiren tengan una seguridad social buena. No lo es porque no se ha modificado la que está, que ciertamente no tiene una vocación social. Tiene una vocación económica. Y yo reitero, como dijo el premio Nobel en economía. Yo soy sensible. La seguridad social, en la mayoría de los casos, ha sido un fracaso para la gente. Solo se benefician las grandes empresas, el sector financiero. Y en muchos, y ya en más de siete países incluso, ha sido eliminado. Y ya en más de siete países incluso, ha sido un fracaso para la gente.